qué tal mi gente vamos a hacer este pequeño vídeo para que conozcan este lugar conocido como la puntilla estaba haciendo un envío ahí pero aquí no pega la señal entonces vamos a hacer este bonito vídeo para que ustedes vean y conozcan las playas lindas de nuestro país el salvador como pueden ver mi gente aquí está donde están los ranchitos las ramadas como te quiera mal la ramadita y para poder venir con la familia con los amigos pasar un buen momento acá en la puntilla y los y y y y Gracias. 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 Que hay gente, espero les guste este bonito video, lo compartan con sus amigos, para que puedan venir acá a pasearme. Al lugar conocido La Puntilla, acá en la Cuarta del Sol, El Salvador, Centroamérica.